Si, pero mientras ustedes están tocando Tocan todas las tocas Claro, y la canción es Desde que te conocí Es más rápida La base es así, mirá Ahí tengo la base Tocan todas las tocas 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien básicos! ¡Aquí les digo! ¡Aquí está esa banda! ¡Basaleo! ¡Aquí estamos por ag retriejo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!